Hola mis reinas, bienvenidas una vez más Hoy quiero compartirles mi colección de paletas de sombra Así que si quieres saber cuántas paletas tengo, te invito a que sigas viendo Y la primera que les voy a estar mostrando es esta hermosa paleta de Too Faced Es súper famosa, la gran Chocolate Bar Es toda una barra de chocolate y su olor también, mmm, puro chocolate Tiene unos colores hermosos Esta paleta tiene un costo de 49 dólares Miren la gran variedad de colores A mí me encanta Y la próxima también de Too Faced Pero esta es la Chocolate Bar Semi Sweet Toda una barra de chocolate, olor a chocolate Y les voy a estar mostrando los colores Están preciosas estas paletas Si tú estás en busca de alguna que sea así en tonos naturales Que las puedas estar utilizando todo el tiempo Estas paletas te las recomiendo Esta también tiene un costo de 49 dólares También tengo la nueva paletita que ellos estuvieron sacando Esta fue la última y es la Too Faced Chocolate Bon Bons Díganme ustedes que este empaque no está súper cute A mí me encantó así en rosita, bien girly Y todavía las sombras vienen en ese formato así en corazones Miren qué cosa más hermosa También tiene un costo de 49 dólares Próxima es esta también de Urban Decay Y esta paletita yo la compré simplemente porque estaba en especial Yo no la quería ni nada Pero tampoco me gusta mucho porque no pigmenta muy bien Y aquí les muestro estas tres paletitas Son de la marca de Costal Saint Me estuvieron llegando cuando estaba suscrita en mi Boxy Charm Les voy a estar mostrando Yo tengo la número 2 Estas son como imitación a las de Urban Decay Mírenlas aquí a las Naked Tengo la número 2 También tengo la número 3 Les voy a estar mostrando Y estas paletitas sí me gustan No pigmentan como que oh wow la gran cosa Pero por su precio sí las recomiendo Son un muy buen dupe de la Urban Decay Este, las Naked Son bien parecidas Pero estas son más económicas Les voy a estar dejando el link directo en la cajita de información Por si gustan pasar por la página de Costal Saint Y tratar alguna de estas paletas Y esta fue de las últimas que yo estuve adquiriendo Esto fue un regalito de mi esposo Yo la estuve comprando solamente a $25 Porque la estuvieron rebajando Esta es la de Urban Decay Wayne Stephanie La verdad que esta paleta Se notan como que unos colores bien bonitos Pero no pigmentan bien Son bien polvorientos Así que esta paleta Yo no se las recomendaría Y esta que ven aquí También es de Urban Decay Y la compré en especial Les voy a estar mostrando Y yo la compré Porque esta paletita Traía el liner negro 24-7 de ellos Y como ese liner Era súper famoso Y venía en conjunto con esta paleta Aparte que estaba en especial Solo estuve comprando Pero realmente casi no la utilizo No me gusta mucho El liner tampoco fue la gran cosa Pero pues aquí la tengo Y esta paletota de Smashbox Fue un value que ellos estuvieron lanzando Yo la compré por $49 Pero el value era de $250 Y esta paleta para las que me siguen A principios de mi canal Saben que yo la utilicé bastante Es súper grande Trae muchos colores Pigmenta muy bien Esta sí me encanta Uno de los empaques Que más me define Es este de Animal Print A mí me encanta Y esta paleta Fue un intercambio Que yo estuve haciendo Con una amiguita de aquí De Chutu Esta es de Sedona Y trae chicas Miren todos esos colores Y pigmenta brutal Y una de las paletas Que yo más quería Es esta de Jeffrey Star La Beauty Killer Chicas Esta paleta Cuesta $45 Pero miren Qué hermosos colores trae Los eyes de las sombras Son súper grandes Pigmenta bien brutal Y los colores A mí me fascinan Esta que ven aquí Me encanta Me encanta Me encanta Es de las que estuve utilizando Para hacer el maquillaje Que llevo en el día de hoy Y esta yo la compré Gracias a Instagram Y se llama The Nubian 2 By Lluvia Esta la pueden conseguir En Instagram Tiene un costo A veces varía Yo la compré Creo que por $22.99 No estoy segura Miren todos los colores Que trae Están brutales Brutales Se los voy a estar Mostrando de cerca Miren Pigmenta súper brutal El empaque De la muñequita Me encanta Esta paleta Chicas La deben tratar Y esta también Es de Lluvia's Place Y esta es la última Que ellos estuvieron sacando Como pueden ver El size Es súper grande Les voy a estar mostrando Nuevamente la otra Esta es la número 2 Y esta es la última Miren el tamaño Que es una gran diferencia Y esta creo que estuve pagando Como $28 Miren el empaque Yo lo encuentro Súper Súper Cute Algo diferente Pero bien femenino Bien bonito Miren la gran variedad De colores Los pants De la sombra Son súper grandes Pigmentan Brutal Y seguimos Con la Lorac Pro Esta paleta Chicas Se las recomiendo Cuesta $42 Si no me equivoco Todos los colores Son bien neutrales Pigmentan Súper bien Me encanta Porque son colores Que tú puedes utilizar Todos los días Al igual puedes estar Haciendo Smokey Eye Como pueden ver Con estas sombras Acá abajo Después que yo probé Esta paleta Que me encantó La fórmula Fui y me compré También la Loracro Número 2 Y aquí les voy a estar Mostrando Esta casi No la he utilizado Pero pigmenta Súper bien Los colores Que ya traté Me encantaron Es la misma Fórmula Que la primera Y esta también Costó $42 Y las que me siguen Saben que cuando salió Esta paleta Rápidamente El mismo día Yo la estuve comprando Y esta es La Naked Smokey Les voy a estar Mostrando los colores Como pueden ver Esta cuesta $54 Es buena Pero si buscas Un dupe De esta paleta Recuerden que Las de Costal Son muy buenas Y son más económicas También la Naked 2 Como pueden ver Miren todos los colores Aquí Tengo la Naked Que esta fue La primera Miren todas las tonalidades Acá Y por supuesto La Naked Número 3 De estas Tengo todas las Naked Me gustan Trabajan muy bien Los colores Son un poquito Polvorientos Pero a mí me fascinan Y una de las paletitas Que yo moría Por tenerla Era esta De Too Faced La Sweet Peach Oh my god Esto huele A melocotón Bien rico Y miren las tonalidades De los colores Super super bellas Esta paleta Es una de mis favoritas Me costó Creo que $49 Pero fue Super difícil Conseguirla Yo creo que por eso Estoy tan encantada Con ella Porque pensé Que no la iba a tener Creo que Too Faced La va a estar sacando Nuevamente Para las que no tuvieron La oportunidad Así que estén pendientes Porque vale la pena Y esta paleta Chiquitita De Morphe Yo les estuve Haciendo la reseña Me encantó Tiene unos colores Bien eléctricos Mirenla aquí Pigmenta Super brutal También la puedes estar Utilizando Para body paint Y otra de mis paletitas Favoritas Es la famosa Electric De Urban Decay Esta paleta Yo no sé Porque yo tardé Tanto en comprarla Porque todos esos colores A mí me definen A mí me encanta Utilizar sombras Así bien vibrantes Y esta tiene un costo De $49 Pero Chicas Chequen la página De Urban Decay Porque creo que Estaba en especial A $24 Pigmenta Brutal Los colores También Son bien Bien llamativos Y a la misma vez Los puedes estar Utilizando también Como body paint Así que por $24 Chicas Excelente deal Cuando yo abrí Mi canal De YouTube Estas fueron Las primeras paletas Que yo estuve comprando Son las de BH Cosmetics De 120 colores Yo tengo La primera edición La segunda edición Y la tercera Estas paletas Si tú estás comenzando Con esto del maquillaje Te las recomiendo Son súper económicas Y traen Muchísimos Muchísimos Colores Y esta paleta De Morphe Es la 35B Me encanta Estas paletas Chicas Yo se las recomiendo Cuestan como $22 No $29 Pero traen Muchísimos colores Las sombras No todas pigmentan bien Pero son bien fácil De trabajar Si le pones Una buena prebase Funciona muy bien Y si tú eres amante Al maquillaje Necesitas tener Esta paleta De Morphe Es la 35 Les voy a estar mostrando Miren la gran variedad De colores Neutrales Fríos Cálidos Esta paleta Es excelente Para colores De transición Para recrear Maquillajes naturales Al igual que Maquillajes un poquito Más cargados Solamente cuesta $22.99 Está excelente Y mi última paleta De mi colección Es esta de BH Cosmetics Es la 28 Color Eyeshadow Palette Foil Eyes Son todas Así como Metálicas Todavía no la he Utilizado Pero vi Muy buenas reseñas Así que también La estuve comprando Bueno mis reinas Y estas son todas Las paletas Que yo tengo En mi colección Espero que este video Las haya entretenido Y las espero En un próximo Bye Bye Gracias.